Buenas noches, buenas noches, actualización y resumen del día, bien ha sido un día bien complejo, miren mis ojeras, miren mi cara, las quemaduras tanto del sol como del intenso calor que ya se siente aquí. Los ocho tanques están comprometidos, tres o cuatro han reventado su tapa, se espera que hoy por la noche exploten los cuatro que ya están incendiados, esa zona no se le puede hacer absolutamente nada que no sea esperar su colarzo total, la demoeléctrica Antonio Guiteras salió del sistema electronegético nacional, ahora mismo en Cuba hay un déficit tremendo, se pronostica el apagón general del país, más de la mitad de la capacidad de generación ahora mismo está en cero y hay muchísimos apagones en todas las provincias, según estuve leyendo no tiene nada que ver con el incendio ni con el déficit de combustible que se está quemando, sino con la entrada de agua que se dedica a lo que es el tema de la refrigeración, al parecer hubo algún daño en la entrada del agua en la demoeléctrica y la van a arrancar a las dos de la mañana para sincronizarlas a las siete de la mañana se debería sincronizar la Antonio Guiteras. Otra cosa, la aviación ahora mismo sigue sobrevolando la ciudad, esto es un caos, ambulancias por aquí, ambulancias por allá, ya los tanques no se ven físicamente, vi fotos del dron que publicó Guayabat de la mesa redonda, toda esa área de los tanques están incendiados completamente, se espera que pronto colarse en su estructura, es muy poco probable que no suceda, es inminente la catástrofe, ahora mismo estoy evacuado, tengo quemaduras en la cara, no pude descansar como les dije, estuve ayudando la evacuación a muchísimas personas y ahora mismo acabo de llegar, bañarme un poco, pude comer algo. Para colmo de males, se acaba de formar un área de bajas presiones frente a Guinea, en el este de África, su desarrollo ciclónico es de un 40% y las probabilidades de que pasen por Cuba son bien altas porque el cono de trayectoria lo apuntan hacia aquí, así que ya saben, para peor, o sea, peor crisis, esto va a durar por lo menos una semana o quizás más, esos tanques, la única solución que existe es que se gaste el combustible, las reservas nacionales se gasten, que eso queme, 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 queme todo el combustible que tiene, no se le puede hacer nada y para colmo, quizás un 40% de probabilidades, según la NOA, que es la National Hurricane Center en Estados Unidos, es lo que se dedica a atender los huracanes, según ellos tiene un 40% de desarrollo ciclónico con un cono de trayectoria hacia Cuba, así que esto es un caos, se vienen momentos difíciles, momentos nunca antes vistos en la historia de Cuba, gracias por ver el video, compartan, suscríbanse y los voy a mantener actualizados, trataré de estar la mayor cantidad de tiempo despierto esta madrugada, que promete, para qué decirles, se debe estar, estén bien atentos porque el colenso de los tanques es inminente.